Cristian, buenos días. Fue un hecho lamentable ayer en el que tuvieron que intervenir bomberos también efectivos de la policía. ¿Qué es lo que se puede informar? Mario, buen día a usted y a la audiencia. Sí, ayer pasando el mediodía, hora del mediodía, se tomó a conocimiento a través de los llamados del 101 de que se estaría incendiando un domicilio. Ahí personal policial se llega al lugar y contrata la veracidad del hecho, del llamado. Ya estaban activados servicios de emergencia de bomberos, lo cual estuvieron trabajando ahí en el domicilio. Y bueno, lamentablemente por los elementos que había en el domicilio, bueno, eso hizo a que el fuego se hiciera mucho más grande todavía. Bueno, por ahí el peligro también para vecinos, o por ahí por la gente que quería colaborar, pero contra el fuego no se puede. No, no, cuando tenemos varios de estos elementos, lo que es leña, material de combustible, como lo llamamos, lona, tenemos un vehículo adentro, un ciclomotor, es peligroso. Es peligroso, el lugar era chico, el patio era chico, pero varios elementos, lo cual ayudaban a que el fuego fuera mucho más fuerte. Bueno, ¿cuáles son las actuaciones policiales que se hacen? Bueno, ahí te paso este momento. El fuego se ha iniciado aparentemente, aparentemente, se ha iniciado en lo que es el patio, y luego se trasladó adentro del domicilio, quemando casi la totalidad de los elementos dentro del domicilio. Por lo cual, ayer a la tardecita ya se activaron los servicios de peritaje de la policía de bomberos de Córdoba capital, están llegando en hora a hora de la mañana, están llegando acá a Huidobro para hacer los peritajes correspondientes, para tratar de esclarecer qué pasó en ese domicilio. Bueno, vi que te había entrevistado también con los propietarios, ahí después de ya extinguir el incendio. Sí, sí, bueno, uno, ya sabés, uno es de acá, nos conocemos todos, y bueno, obviamente, uno, primero de todo, le dio las palabras de apoyo, y estuvimos trabajando hasta noche y tarde, colaborándole en todo lo que se podía. Lo bueno y lo que uno ve, que en estas situaciones así, se unieron las instituciones, están ayudando todas las instituciones, la gente también, están colaborando con esta familia, para tratar de solucionarlo dentro de todo el inconveniente que están pasando en este momento. ¿Alguna otra novedad desde la comisaría? Por ahora no, Mario, estamos sin novedad, y como te dije recién, estamos esperando la llegada de personal especializado en peritaje para llegarnos al domicilio y que ellos trabajen y hagan las pericias correspondientes.